Bien, queridos amigos, así, con un eco, sí, 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 porque ahora la Convención Constituyente rifa la nacionalidad chilena, así es, mis queridos amigos, aunque ustedes no lo crean. Y es así porque en la Comisión un equipo constituyente ha decidido, atiendan bien con esto, aprobar en Comisión que haitianos, venezolanos, colombianos y centroamericanos, es decir, los refugiados climáticos puedan llegar a Chile y luego, apenas de dos años, puedan tener nacionalidad chilena, votar, tener cargos públicos, optar por subsidios y todo lo que los chilenos, a lo largo de su vida, les ha costado tanto conseguir. Sí, queridos amigos, esto es una realidad gracias a todos los constituyentes patriotas, entre comillas, que votaron por declarar a la Convención Constituyente en Emergencia Climática, siguiendo todo el guión del organismo internacional. Y en el día 19 del experimento social en Chile, el artículo 19 de la nueva Constitución dice que son chilenos y chilenas aquellas personas que, 1. Hayan nacido en el territorio de Chile, con excepción de las hijas e hijos de personas extranjeras que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno, quienes podrán optar por la nacionalidad chilena. 2. Sean hijas o hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. 3. Soliciten la nacionalidad habiendo recibido en Chile, en forma definitiva, por un periodo de 5 años. Y ahora viene el batacazo. 3. En el caso de las personas de calidad de refugiados reconocidas por el Estado de Chile, el plazo será de dos años. La ley establecerá un procedimiento en que, sin más requisitos que la residencia, el órgano competente otorgue la nacionalidad a quien la solicite y obtuviera en especial gracia de nacionalización por ley. Se rifan y se rifarán las nacionalidades chilenas, queridos amigos. Más fácil que ser chileno en el mundo, no habrá. El Estado deberá conferir la nacionalidad chilena a las personas avecindadas en el territorio de Chile que lo soliciten de conformidad a la ley, estableciendo procedimientos de otorgamiento negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. No se exigirá renuncia a la nacionalidad anterior para obtener la Carta de Nacionalización Chilena. O sea que, toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y condiciones que señala este artículo. La ley otorgará facilidades para la nacionalización de las personas apátridas. Otro batacazo. Los pueblos y naciones indígenas determinan los criterios para otorgar su membresía. O sea que los territorios autónomos van a otorgar membresías, no ciudadanía ni nacionalidad. Membre, una especie de club. A toda persona miembro de pueblo o una nación indígena, junto a la nacionalidad chilena, se le reconoce su nacionalidad originaria que corresponde a su vínculo con el pueblo o nación al que pertenece, lo que constará en instrumentos públicos de identificación. O sea, no solo le vamos a dar una cédula chilena que tanto nos ha costado, no solo le vamos a otorgar un pasaporte chileno con dos años de haber vivido en Chile a los refugiados climáticos, sino que además les vamos a dar un documento especial para que ellos se sientan parte de un pueblo originario. Si usted cree que yo le estoy mintiendo, esto está en la página oficial de la Convención Constitucional. O sea que, si usted empieza a sacar cuentas, el 45% de la población haitiana se encuentra en estos momentos con problemas de hambruna. Aproximadamente se estipulan que más de 10 millones de venezolanos en los próximos años van a salir de Venezuela por la crisis climática. Y que Centroamérica va a ser uno de los lugares del continente más afectados por la crisis climática. Así que si usted se estaba desesperando por lo caribeño que se estaba volviendo nuestro país, déjeme decirle que su opción es de Puerto Montt bien al sur. Porque en el resto del país, literalmente, sorry que se los diga, pero me parece que va a quedar en la caída. Queridos amigos, así es con el nuevo Chile que se nos viene encima. La Convención Constituyente rifa la nacionalidad chilena. Mientras, en otros países de la OSDE, como por ejemplo España, las personas tienen que tener 5 años viviendo en España, tienen que pasar por un examen, tienen que estar inscritos en el municipio, tienen que rendir un examen de conocimiento de España, además de conocimiento de la monarquía. Y si es que aprueban todo esto, recién pueden optar a un DNI español. Y si es que ellos se casan con un español o acuerdan de hecho juntarse, también tienen una cédula especial de extranjeros, pero jamás en 5 años la nacionalidad española. Creo que algo va a fallar en el experimento del organismo internacional. No sé, se las dejo picando. Queridos amigos, ya saben que esta batalla cultural no se financia con dinero de fundaciones, ONGs o partidos políticos. Esta batalla cultural se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que todavía nos consideramos chilenos y que estamos en Chile, en alguna de las regiones que parece que van a pasar a ser otras cosas, o en parte del país. Si usted quiere apoyar esta batalla cultural, ya sabe, lo puede hacer a través de los links que están abajo de este video. Ahí tienen los links de Pago Fácil, Paypal, Patreon, la cuenta Root y además MoneyGram para aportar en esta batalla cultural. ¿Los medios de comunicación no les habían dicho nada al respecto? Bueno, son cositas que no les conviene que aparezcan en los noticieros, pero ya está. Aprobado en la comisión. Haitianos, venezolanos, colombianos y centroamericanos, refugiados climáticos, pueden llegar a Chile y luego apenas de dos años podrán tener la nacionalidad chilena como refugiados climáticos. Nos vemos en el próximo video.